Prefiero ser un cóndor a un gorrión y volar sobre el mar cerca del sol. Prefiero ser un árbol a una flor y crecer sin temor y sin rencor. Buscar sin descansar jamás hasta encontrar la fe y la paz. La fe y la paz. Prefiero ser un beso al amor y olvidar sin dolor. Y sin llorar. Prefiero ser la lluvia en el mar. Y morir sin sufrir en soledad. Partir y nunca regresar. Hasta encontrar la libertad. Y la verdad. La libertad. Y la verdad. La libertad. 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 La libertad.